Muchas gracias, estamos aquí en pro del beneficio de los niños que asisten del ICBF del CDI Compartir, donde atendemos 240 niños de 0 a 5 años. El motivo de este evento es porque tenemos unas fallas de infraestructura dentro del CDI, el cual requieren mantenimiento urgente. Entonces, por este motivo, en pro de esto, de recoger los recursos, hicimos un evento de una feria gastronómica y artesanal. Tenemos para ofrecerles sancocho de gallina, arroz con pollo, plato de gallina con presa, carne asada a la llanera. Tenemos también bebidas como masato, arroz, chicha, guarapo, le tenemos hayaquitas, empanadas y también tenemos limonadita y le tenemos las artesanías de navidad, las artesanías hechas a mano de parte de las madres del CDI Compartir. ¿Cuáles son esos inconvenientes que se vienen presentando en el CDI y con base en qué se realiza esta feria gastronómica? Tenemos una falla de infraestructura como en la luz, tenemos también que conseguir unos recursos para una carpa que en el momento es solicitada, pues ya presto que los niños no tienen donde, o sea, no tienen un espacio donde disfrutar, donde no les llegue el sol y cuando llueve, pues para los eventos, incluso reuniones de los padres, tampoco está el espacio. Tenemos el espacio, pero no tenemos el techo. Entonces, en pro de esto, estamos haciendo el evento para recoger los recursos y así poder solucionar nuestros inconvenientes que tenemos dentro de la infraestructura del CDI Compartir. Entonces, observamos allá al fondo cómo se están preparando todas estas, estos diferentes platos. Cuéntanos un poquito más a detalle, mientras vamos viendo las imágenes, qué es lo que se está preparando. Claro que sí, tenemos sancocho de gallina a 45, el sancocho con gallina completa, le tenemos la carne a la parrilla, el plato a 15 mil pesos, también le tenemos aquí por este lado, venga, les mostramos el arroz con pollo, el delicioso arroz con pollo, a 10 mil pesos el platico, el sancocho de gallina plato a 12 mil, para que ustedes vengan y disfruten de un delicioso plato de sancocho de gallina y también un delicioso plato de carne asada a la llanera. Bueno, entonces, todas estas son los platos que está preparando acá las diferentes personas que están haciendo partícipes. Entonces, recuérdenos dónde estamos ubicados y hasta qué horas vamos. Claro que sí, estamos ubicados en la carrera 29, número 36 a 44, ahí al frente del CDI tenemos la cocina y al frente, por supuesto, en el CDI los estamos atendiendo, tenemos mesitas, tenemos la sillatería donde ustedes pueden venir, sentarse y pasar un rato muy a gusto. ¿Hasta qué horas empezó esto y hasta qué horas vamos? Empezamos a las 6 de la mañana y vamos hasta las 3 de la tarde, si Dios nos lo permite. ¿Todo esto es en pro de los niños que estudian en el CDI? Claro que sí, en pro de los niños de infancia que están aquí de nivel 1 y 2 del CISBEN y que están de 0 a 5 años. ¿Cuál es esa meta o el logro que se pretende lograr con todas estas actividades? Con estas actividades pretendemos arreglar el tema más importante que es el tema de energía, de luz. Tenemos unas fallas como esto, ¿cómo les explico? Unos cortos circuitos que son graves y hay que solucionarlos de inmediato. Entonces, también le pedimos el favor a las empresas que nos quieran apoyar de pronto con algún aporte, lo recibimos con las manos abiertas. Control Social del CDI Compartir está haciendo la invitación a cualquier empresa que nos quieran colaborar, con mucho gusto estamos recibiendo el aporte que nos quieran dar, ya que esto genera un costo grande que nos pasa de la suma de 7 millones de pesos. O sea que el problema que tenemos es grave. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaremos al pendiente enviando a toda la comunidad a este sitio para que vengan y hagan parte. Muchas gracias a ustedes por venir y acompañarnos en este día tan importante. Sigan conectados con Prensa Libre Casanare. Allá al fondo pueden observar el CDI que se encuentra haciendo partícipe de esta feria empresarial que se está organizando. Recuerden que estamos ubicados en la calle 36A con carrera 29 y ahí van a encontrar las diferentes manualidades que se van a estar presentando. Sigan conectados con Prensa Libre Casanare.